Por favor, ocupen la pasarela. Ahí estamos viendo a Marielo y a Botata Fox. Que está sufriendo, está sufriendo. Que me voy. ¿Por qué? Me voy. ¿A dónde se va? Es que delante de todos estos cabros tan rey. Oye, yo creo que yo me voy a ir. El péndulo ya me lo dijo. ¿En serio? ¿Qué es lo que te dice el péndulo? A ver, ya. ¿Péndulo cuál es? ¿Cuál es? No. Me hizo así. ¿Ya? Y el sí es así. ¿Ya? Y yo le pregunté, ¿me voy o no me voy? Y le hizo así. ¡Oh! ¡Hueona tonta! Andáis pensando pura jueada nomás, todo el día, para allá para acá con la cuestión de péndulo. Oye, cuéntame, cuéntame algo. ¿Cuántame una cosa que está la hueona cagada? ¿A quién no va? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Toda la gente peleando a estas cabras hueonas peleando todo el día. Yo les he dicho así, ¿ah? Que no me vengan a con hueas porque yo soy hembra para mi hueá. Y las voy a mandar a la mochita. ¡Estínalo pa' vos! Oye, pero ¿por qué estás llorando? ¡No sé! ¡Deja de llorar, hueona! Lo que pasa es que de achar la Camila no me tezca ni me pa'l hueón ni me me anda. Pero déjala. ¡Ah! Yo le digo que no pesca esas hueonas. Mire, ve, qué tanta hueá. Un fuerte aplauso para Bototas Fox y Marielo. Muchas gracias. Oiga. Cortala, cortala, cortala. ¿Quiere saber algo? ¿Se va usted o no? ¿Se va? No, no, no. No, no me voy. Era mucho, pero que estoy pesado. ¿Qué pasó, hueón? ¿No crees que te quiera con chico? ¡Máre, comére, 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 comére. ¡Sí! 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 ¡Sí!